En el contexto actual, tanto en Estados Unidos, Europa, Hispanoamérica, estamos... La cosa se pone fea. Lo único que nos debe quedar claro es que nos van a crujir a impuestos, ¿ok? Después del derroche y que nadie le diera importancia y que todos aplaudan con las orejas tanta ayuda y tanto subsidio, el tiempo va a pesar como el plomo. Y en unos años, poco a poco, pagarás mucho más que ahora en tu factura fiscal a cambio de nada. Las opciones ya empiezan a ser pocas, pero quedarse a la espera de que la apisonadora del Estado te aplaste es una mala decisión. Después de cinco años de gasto gubernamental a nivel mundial de forma desorbitada, la inflación correspondiente parece que regresa. Ahora los impuestos entran en escena. Resulta que lo que parecía gratuito, pues en realidad no lo era. Recientemente, el Wall Street Journal proclamó que estamos en la era de los grandes impuestos, que ya han llegado. Destacan en ese artículo que frente a una deuda muy onerosa, tanto en magnitud como en intereses, pues los gobiernos van a buscar financiación en votantes y empresas. Los ingresos fiscales han alcanzado cifras récord en muchos países de la OCDE, invirtiéndose principalmente, curiosamente, en conflictos bélicos, en política industrial, en subvenciones a empresas seleccionadas y a una supuesta crisis climática. En Estados Unidos el cambio ha sido drástico. De poco más de 5 billones han pasado a 7,5 billones de dólares en sólo cinco años. Un incremento del 48%. Incluso en términos de PIB pasaron del 25% al 28% en el mismo periodo. Por lo tanto, si tienes dólares y percibes que no valen nada, no te equivocas. En cuanto al gasto y la deuda acumulada en Europa, la situación es muy similar. Si tienes euros y ves que cada vez valen menos, o nada, no te equivocas. Si percibes una depreciación del valor de tus euros, estás en lo cierto. Por cierto, si valoras mi trabajo, dale al like, suscríbete al canal, comparte este vídeo y comenta sobre este tema cuando te salga un anuncio. Quédate, que lo que hoy te voy a contar también te interesa. Los impuestos actuales no logran cubrir el desmedido gasto gubernamental de los últimos años. En Estados Unidos ese gasto ha ascendido un 38% del PIB, mientras que en Europa supera el 50%. Y esto revela un déficit aproximado del 10% entre los ingresos y los gastos. Por ponerlo en perspectiva, cerrar esta brecha en Estados Unidos, mediante impuestos, pues requeriría un incremento de aproximadamente un tercio, lo que podría traducirse obviamente en tasas impositivas del 60% o incluso más. Esto asumiendo que los recientes paquetes de gasto en billones y billones de dólares, trillones allí, lleguen a su fin, lo cual parece improbable. Parte de esta situación se debe al creciente círculo de beneficiarios en Washington, pero también en Europa, como las subvenciones relacionadas con políticas ambientales o los fondos Next Generation aquí, que podrían incrementar incluso allí los impuestos en 600.000 millones adicionales del PIB. Además, las nuevas confrontaciones militares, decía este artículo en el Wall Street Journal, que surgen con la frecuencia que tienen las setas tras la lluvia, son vigorosamente impulsadas por contratistas de defensa, involucrando compromisos financieros que ascienden a más billones de dólares. Actualmente América enfrenta las tasas impositivas más elevadas en seis décadas y se espera que éstas aumenten aún más. Esto se debe a que los recortes fiscales implementados durante la administración del anterior presidente, de Donald Trump, pues están ya muy próximos a expirar y los demócratas buscan imponer nuevos impuestos para sostener su creciente base de votantes dependientes del gobierno. Votantes dependientes del Estado. También pasa aquí, ¿eh? A nivel global, los gobiernos ya están desembolsando 2 billones en intereses de deuda y se proyecta que esa cifra llegue a 3 billones en tan solo 3 años. Es insostenible. Estos crecientes costos de endeudamiento impactarán en diversas áreas, desde conflictos bélicos hasta subvenciones ambientales, políticas migratorias y estrategias totalmente descaradas para comprar votos. Hasta ahora la izquierda ha comenzado a promover incluso ya la renta básica universal en muchos sitios, una medida que podría agotar aún más el limitado margen fiscal disponible. En Estados Unidos, una versión popular de esa renta básica universal tendría un costo aproximado de 3 billones de dólares anuales, lo que dificultaría o complicaría el déficit actual. Y primer aviso. Sería prudente que cuidaras tus finanzas, porque va a quedar muy poco espacio cuando los gobiernos concluyan con su intervención. Llegará un punto en el que los incentivos para que los empresarios inviertan o incluso mantengan sus negocios se van a reducir significativamente, sobre todo con esa presión fiscal. Será entonces cuando se empiece a percibir un retroceso económico firme. Los ingresos fiscales han aumentado, como te decía, a niveles récord como parte de un producto económico que varias economías importantes han puesto en marcha. Como te decía antes, son datos publicados, en este caso, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la famosa OCDE, que será muchas cosas, pero sus datos suelen ser fiables. El club de los países principalmente ricos. Estos aumentos marcan una tendencia hacia un gobierno de mayor tamaño, más Estado, fenómeno que se ha intensificado gracias a la pandemia, al COVID y toda la historia esta. Esta expansión también se alimenta por preocupaciones de seguridad nacional en un contexto de divisiones geopolíticas crecientes y, sobre todo, por la necesidad de atender a poblaciones cada vez más envejecidas y a los esfuerzos por combatir el cambio climático. Todo es por nuestra seguridad, todo es por nuestro bien, pero tienes que pagarlo. Como te he dicho antes, en Estados Unidos los ingresos fiscales a todos los niveles de gobierno pues se elevaron un 28% del PIB el año pasado y venía de un 25% en el 2019. Este es el nivel más alto registrado al menos desde 1965, con la excepción del breve periodo de consolidación presupuestaria durante la administración de Clinton. A finales de los 80, no, a finales de los 90, Estados Unidos logró convertir los déficits presupuestarios en superávits a través de aumentos de impuestos, restricciones en el gasto y un rápido crecimiento económico. Y oye, fue como un tiro. Y si venimos por aquí, en Francia y Alemania, los ingresos fiscales han experimentado un aumento significativo, alrededor de un punto porcentual del PIB desde 2019, desde niveles ya elevados, situándose aproximadamente en el 46% y 39% del PIB respectivamente. En ambos países, Francia y Alemania, las proporciones de impuestos respecto al PIB se encuentran en sus niveles más altos desde el inicio de los registros de 1965. En España también, ¿eh? Recientemente, el gobierno alemán anunció un conjunto de aumento de impuestos sobre la energía, recortes de gasto para cubrir el déficit presupuestario proyectado para el próximo año... Hay países que eso no lo contemplan así, subir impuestos pero no recortar gastos. ¿Te suena? En Asia, una región donde históricamente los impuestos y el gasto social han sido muy bajos, más bajos que en Europa, las proporciones de impuestos al PIB han alcanzado también máximos históricos. En países como Japón, Corea del Sur... Todos ellos se acercan a los niveles muy próximos a los que se observan ya en Europa. Los datos más recientes de Japón, por ejemplo, que corresponden a 2021, nos lo dicen así. El hecho de que los ingresos fiscales estén creciendo como porcentaje del PIB indica que su aumento está superando al crecimiento económico, lo cual sugiere, obviamente, un papel gubernamental cada vez más pronunciado en la economía, una intervención del Estado en la economía. Y no somos pocos los que advertimos que esta tendencia va a influir negativamente en el gasto de los hogares y en el espíritu empresarial, dado que una mayor proporción de los ingresos personales y de empresas se van a destinar a impuestos por ese incremento de presión y esfuerzo fiscal, lo cual va a ralentizar la economía. Vamos a entrar en recesión. Es cuestión de tiempo. Los gobiernos no han incrementado necesariamente las tasas de impuestos, curiosamente. En cambio, muchos se están beneficiando de la alta inflación, lo que incrementa tanto los precios como los salarios, y así se empuja a los contribuyentes hacia tramos impositivos más altos, un fenómeno conocido como arrastre fiscal que la mayoría de países no han querido deflactar. Sin embargo, los expertos indican que es probable que se implementen aumentos reales de impuestos en varios países avanzados, sobre todo en Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, España especialmente. Según Kurt Van Dender, un funcionario de la OCDE responsable de estadísticas fiscales, es probable que la tendencia vaya a mayores ingresos fiscales. Esto se debe al choque entre los crecientes costos de endeudamiento y las necesidades de gasto estatal que siguen en aumento y que abarcarán, ojo aquí, a presupuestos militares, lo repito, presupuestos militares, hasta el bienestar de poblaciones envejecidas, y la lucha contra el supuesto cambio climático. Van Dender señala que parece difícil alejarse de una situación de mayor papel para los gobiernos en la economía. Van a intervenirlo todo. En las economías avanzadas, los gobiernos han estado gastando aproximadamente dos puntos porcentuales más de su PIB de lo que gastaban en el año 2019. Y eso se traduce en alrededor de un 41% del PIB comparado con el 39% antes de la pandemia, por ejemplo, para el FMI. Eso es lo que ellos proyectan. De hecho, dicen que los ingresos del gobierno de Estados Unidos aumentarán aproximadamente el 32% del PIB para 2027, desde el 30% que tenían en el 2019. Y es que resulta que aunque los ingresos fiscales federales en Estados Unidos han disminuido desde los niveles del 2022, la oficina de presupuesto del Congreso anticipa un eventual aumento. Esta expectativa se basa en la suposición de que los recortes de impuestos implementados durante la presidencia de Donald Trump, como te decía antes, van a expirar. Van a expirar después de 2025 y ahí es donde van a meterle, donde van a crujirles a todos los americanos. Sin embargo, el panorama político actual sugiere que estos cambios podrían no materializarse muy fácilmente. Porque resulta que los republicanos han prometido bloquear cualquier aumento de impuestos, mientras que los demócratas se han comprometido a evitar incrementos para aquellos que ganen menos de 400.000 dólares al año aproximadamente. Allí eso es lo que se considera rico. En un contexto donde no hay control total demócrata en la Casa Blanca y Congreso, pues parece poco probable que se produzcan esos aumentos de impuestos significativos en Estados Unidos próximamente. Todo lo contrario de lo que pasa en Europa, que todos lo tienen claro. Los gobiernos de las economías avanzadas están recurriendo en gran medida a mercados de deuda. Y ese es el problema, porque según datos del FMI, la deuda gubernamental en estas economías avanzadas ya se sitúa en el 112% del PIB, en comparación con el 104% de 2019. Y es probable que siga aumentando. Por mucho que digan que lo ajustan por ratio, el bruto sigue aumentando. Y con el alza de las tasas de interés que hemos tenido, que están ahí todavía altas, pues pedir prestado cada vez es más costoso. Se estima que los gobiernos a nivel mundial van a gastar, como te decía, 2 billones de dólares en intereses de deuda este año. Un aumento de más del 10% en apenas dos años. De acuerdo a lo que dice el FMI, que también aquí hay que cogerlo a veces con pinzas, pero bueno, estos datos suelen ser fiables. Para 2027 esta cifra llegará a los 3 billones. Es decir, el tiempo de tasas de interés súper bajas parece que ya no va a volver. Y al fin y al cabo eso lo que nos lleva es a una situación que sugiere que muchos países ricos que salieron de la pandemia con altos niveles de deuda y déficit, aquí hay uno, podrían no tener otra alternativa, o por lo menos así lo van a plantear, que aumentar los ingresos fiscales. Estaría bien que redujeran los gastos, pero bueno. Y es que el apetito por el efectivo, la liquidez de los gobiernos, refleja un cambio filosófico que se aleja de aquel consenso que orientaba el mercado y que predominaba Occidente por 1980. Este consenso enfatizaba la reducción del apoyo estatal a las empresas, la eliminación de regulaciones que lo que hacían era obstaculizar la competencia y abogaba por la liberalización del comercio. Todo eso se ha ido a parir. La actual tendencia apunta hacia un mayor papel del Estado en la economía. En la eurozona se prevé que el gasto gubernamental represente la mitad del producto económico de la región. Este año, también lo dice el FMI. En Estados Unidos el gasto estatal alcanzará el 38% del PIB, aquí la mitad. Es decir, ya superan todos los niveles previos a la pandemia. Se avecinan nuevos costes. La atención a las poblaciones envejecidas y a la financiación de infraestructuras de energía de tipo verde, la soga verde, se estima que añadirán alrededor de 3 puntos porcentuales más de gastos gubernamentales al PIB en las economías avanzadas. Eso no es mío. Eso es de Capital Economics, una firma de investigación con sede en Londres, que estos sí que lo hacen bien. Neil Shering, economista jefe de esa oficina de Capital Economics en Londres, comenta en algún artículo que he leído que la capacidad de mantener grandes déficits es limitada en un mundo de bajo crecimiento y con tasas de interés y deuda muy altas. Por eso pasan cosas como que en Italia, bajo el gobierno de la primera ministra Meloni, se espera que el déficit presupuestario sea del 5% del PIB este año y del 4% el siguiente. Es decir, no lo van a frenar. Alemania, a pesar de tener una deuda gubernamental relativamente baja, pues se va a ver obligada a incrementar los impuestos para financiar sus nuevos y ambiciosos planes militares y sus políticas industriales. Esto se debe a una decisión, por cierto, del Tribunal Superior de aquel país, que ha prohibido al gobierno utilizar los fondos fuera del presupuesto de la era de la pandemia que no se gastaron. Hostia, esto no ha pasado en ningún lugar más. Allí son gente bastante seria. En Japón, el gasto social ha experimentado un aumento significativo en los últimos años y ahora resulta que el gobierno de Tokio quiere incrementar el gasto en defensa también. Por otro lado, China, la segunda economía más grande del mundo, se enfrenta a la necesidad de aumentar impuestos debido a su rápido creciente o su incremento de deuda nacional. Estados Unidos, como te decía, conocido como uno de los países ricos con una menor carga impositiva, dispone de más margen que otros países, por ejemplo los europeos. Sin embargo, esa ruta la va a cambiar. Va a ser complicado que la mantenga con ratios bajos. En cuanto a China, como te decía, su porcentaje de ingresos fiscales es aún más bajo, aproximadamente un 21% del PIB, según dice la OCDE. Y en Europa, donde los impuestos son tradicionalmente altos, pues realizar recortes de gastos específicos podría ser mejor opción, ¿no? Sería lo que se tendría que hacer, pero no lo van a hacer. Van a recortar poco, ya verás. Aumentar excesivamente los impuestos podría llevar a las empresas a trasladarse a jurisdicciones con impuestos más bajos, es normal. Y a disminuir los incentivos para que las personas trabajen en esos países, lo que va a tener efectos, tarde o temprano, adversos en la economía. La respuesta del Banco Central Europeo, que son unos genios, a la crisis financiera de 2008, vamos a ir un momento atrás, ilustra una dinámica económica fundamental observada también en los recientes comportamientos fiscales y monetarios globales. Tras la explosión de aquella crisis, el Banco Central Europeo de entonces, con Trichet, incrementó la oferta monetaria para apoyar a los Estados miembros con finanzas debilitadas. Esta medida, que generalmente conduce a una mayor inflación, inicialmente resultó en una disminución de las tasas de interés. Sin embargo, la inflación no aumentó de inmediato, debido a la gravedad de la recesión que se estaba viviendo y a la reducción en la demanda, que no había manera de recuperarla, y solo empezó a subir a mediados de 2009. Paralelamente, los gobiernos aumentaron drásticamente sus gastos y expandieron sus déficits presupuestarios para estimular la demanda interna y así mitigar aquella recesión que no tiene mucho que ver con la de ahora. Estas acciones reflejan un patrón similar observado en las recientes medidas fiscales adoptadas globalmente, como en Japón, China, Estados Unidos, Europa, donde los gobiernos han incrementado el gasto para abordar cualquier necesidad que se les ocurra. Cualquier problema que haya, le meten gasto y se quedan tan anchos. Sin embargo, el aumento del gasto en 2008 vino con la expectativa de una mayor responsabilidad fiscal a largo plazo, una condición para aquellos paquetes de rescate. Pero los Estados vieron que esa intervención les daba cierto poder. Desde 2010 se implementaron políticas de austeridad en la eurozona, cierto, que llevó a una disminución gradual del déficit, también es cierto, pero ese ciclo de expansión monetaria y fiscal, seguida de una consolidación fiscal también, se convirtió en algo emblemático en los retos que se enfrentan las economías modernas, que era equilibrar la necesidad de estímulo económico, en tiempos de crisis, con la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Y por eso ahora observamos una tendencia hacia un papel mayor del gobierno en la economía, de los estados, que se refleja en el aumento de gasto gubernamental, en ofrecer ayudas por todas partes, generar deuda, déficit y dependencia en las sociedades. Y básicamente reafirma eso que ya nació durante la pandemia. Y es en este punto que sería bueno conocer el catálogo de posibilidades en el juego de la economía que tenemos hoy. Las diferentes combinaciones de oferta monetaria, impuestos, gasto, gasto público, que ofrecen una visión panorámica de cómo estas variables influyen en la economía. Si bien la crisis financiera de 2008 llevó a un aumento en la oferta monetaria y los gastos gubernamentales, especialmente en Europa, esta estrategia buscaba evitar una recesión más profunda y estimular el consumo. Sin embargo, las variaciones en estas políticas pues al final tienen efectos distintos de lo que se espera o de lo que se planteaba. A lo mejor sí se esperaba, pero no nos lo dijeron. Las diferentes combinaciones de oferta monetaria, impuestos y gasto sugieren diversos efectos económicos. Te voy a relatar ocho combinaciones concretas. Uno, oferta monetaria, impuestos y gastos bajos. Podrían profundizar la recesión post-2008 reduciendo la inflación y el consumo. Dos, baja oferta monetaria con impuestos altos y gastos bajos. Podría haber llevado a un colapso económico de la Unión Europea con disminución de inflación y consumo. La tercera opción que tenían era oferta monetaria baja, impuestos bajos y gastos altos. Habría movido la economía hacia un equilibrio bastante complicado en el ámbito del consumo. Cuatro, una combinación de oferta monetaria baja con impuestos y gastos altos. Habría empeorado la recesión, disminuyendo el consumo. Cinco, oferta monetaria con impuestos y gastos bajos. Habría alejado la economía de la recesión, aumentando el consumo. Seis, alta oferta monetaria, impuestos altos y gastos bajos. Podrían haber empeorado la recesión, reduciendo el consumo. Siete, una alta oferta monetaria con impuestos bajos y gastos altos. Habría facilitado una rápida salida de la recesión, incrementando el consumo. Ocho, alta oferta monetaria, impuestos altos y gastos altos. Habrían movido la economía hacia un equilibrio que hubiera incrementado también el consumo. En realidad, cada escenario refleja cómo la política monetaria y fiscal influye en la dirección económica y afecta a la inflación y al consumo. Pero también te indica que se les fue la mano imprimiendo dinero. No se han hecho a todos mucho más pobres. En el contexto actual, tanto en Estados Unidos, Europa, Hispanoamérica, estamos... La cosa se pone fea. Lo único que nos debe quedar claro es que nos van a crujir a impuestos. Después del derroche y que nadie le diera importancia y que todos aplaudan con las orejas tanta ayuda y tanto subsidio, el tiempo va a pesar como el plomo y en unos años, poco a poco, pagarás mucho más que ahora en tu factura fiscal a cambio de nada. Las opciones ya empiezan a ser pocas, pero quedarse a la espera de que la apisonadora del Estado te aplaste es una mala decisión. Te recomiendo que te informes, que investigues y que te protejas. Seguimos. ¡Gracias!